Ahora le tocó el turno a Antonio. Antonio tiene una gran capa, una tela, que lo cubre. Y ahora vamos a ir por las básicas para crear una tela similar. Limpio mi escena. Vamos a hacer una especie de pañuelo o algo así, algo sencillo. Y agregar un plano. Necesito subdividirlo porque no es suficiente información de malla como para que se deforme. Así que lo voy a subdividir desde el menú Edges, Subdivide, o desde el atajo WV1. Un par de veces. Y listo. Ahora voy a agregar otro objeto que va a ser mi colisión. Porque así por sí solo no se deformaría. Así que lo vamos a mover un poco hacia arriba. Vamos a abrir una ventana del Timeline. Ahí está. Ahora voy a activar el efecto cloth o tela desde el apartado de botones. En físicas, donde también está SoftBody, Fluids y Fields. Hay un botoncito que se llama cloth. Lo activamos. Ahora apretamos play. Y ya tenemos nuestra tela. Por defecto viene con gravedad seteada. Por ende va a caer. Pero tampoco hay un objeto que esté colisionando con ella o que tenga la propiedad de colisión. Así que seleccionamos nuestro cubo. Vamos a la solapa colisión. Y la activamos. Ya tenemos nuestra tela. Sencillo. Podemos volver hacia atrás, hacia adelante. Por defecto, uno crea los dos objetos en la misma capa, ¿no? ¿Pero qué pasa? Una de las razones por las cuales no puede no funcionar a primera es porque los objetos están en diferente layer. Ese es un problema ya que mucha gente no se da cuenta o no está dicho en cualquier lado en realidad. Pero si los objetos no están en la misma capa, entonces el efecto no va a funcionar. Ahora lo que le falta a esta malla es un poco de resolución, parece. Primero vamos a activar el set smooth. Desde los edit buttons. Y un poco mejor. Pero aún así, esta información, esta cantidad de vértices no es suficiente. Así que lo que podría hacer es o subdividir o agregar un modificador subsurf. Voy a agregar uno. Y ahora vamos a ver que por defecto queda así. Vamos a ver la animación como es. Pero, ¿qué pasa? Está más suave, pero la deformación es la misma. No tenemos más información a la hora de deformar. ¿Por qué? Porque nuestro subsurf está en la lista de modificadores. Está después del cloth. Por ende, primero Blender calcula el modificador cloth con la cantidad de vértices. La común, la original. Y después de que se deforma, aplica el subsurf. Porque está segundo en la lista. Así que ahí podemos ver la diferencia en cantidad de polígonos. Lo que calcula Blender el cloth y cómo lo aplica después. Por eso lo movemos hacia arriba el subsurf. ¿Para qué? Para que Blender primero calcule la subdivisión. Y luego por sobre esa subdivisión aplica el cloth. Ahora sí, tenemos una malla más definida. La colisión es más definida. Tiene más resolución en donde calcularse. Pero todavía tenemos algunos errores. Y esa es una propiedad de la colisión. Lo que podría hacer es subdividir esto. Que va a ayudar un poco ya que Blender calcula la posición de los vértices a la hora de hacer este tipo de simulaciones. Pero aún así puede haber un margen de error. Esto es una propiedad de nuestro objeto de colisión. Le vamos a cambiar en las opciones ahí en Collision. Hay una opción que dice Outer. Y lo que hace es calcular un margen desde el borde de la malla hacia lo que sería el campo de colisión. Ahora se lo subí y por defecto está en 0.020. Ahora se lo puse en 0.2. Y vamos a ver ahora. Vamos a intentar pausar esto. Y vamos a ver si puedo meterme en la malla. Y ver desde cerca. A ver. Ahí está. Era una trampa, una mentira en realidad. No está nunca chocando con la malla. ¿Por qué? Porque le pusimos un margen de 0.2 a nuestro objeto. Y por ende nunca va a llegar a tocarlo. Y se va a calcular la colisión por encima de este objeto. De la malla original. Y bueno, esas fueron las básicas. Ahora vamos a ver el resto de las opciones. Ahora vamos a ver el resto de las opciones. Gracias. Gracias. Gracias.